Yo te conocí alegre y feliz niña y con dulce voz entonar la vida a la Tus labios en flor yo quise besar niña y en tu rostro vi que el rubor embargaba Color cielo azul en tus ojos vi niña forjé la ilusión que tu amor me entregaba Más en tu mirar dele lágrimas niña te causa un dolor que pidió que me amaras Que te hace sufrir que te hace penar niña quiero conocer el dolor de tu alma No quieres decir por qué se apagó niña en tu corazón la pasión será amada Ya no llores más ven juntito a mi niña mi amor matará el dolor de tu alma Más en tu mirar dele lágrimas niña te causa un dolor que pidió que me amaras Tanto del alma voz dolida de pueblo penas de pena piel de los sufrimientos Remanso del corazón vivo recuerdo Y la distancia hace grieta en tu pecho para aliviarte buscarás un consuelo Y escucharás el son de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos gira nos lleva lejos donde ahora caminas Solo en tu corazón quedó encendida Es la chacarera la voz del que se ha ido Del que se queda del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Segundo y luz de la tierra en los caminos Segundo y luz de la tierra en los caminos de regresar otra vez a tus mañanas. Tal vez la brisa me traiga los aromas del monte espeso de la dulce algarroba que siempre los guardaré en mi memoria. En las bandadas se remontan mis sueños de acariciarte Santiago del Estero y sentir que estoy vivo en tu sendero. En la chacarera la voz del que se ha ido del que se queda del abrazo perdido grito y luz de la tierra en los caminos.